Cuando pasa el nazareno de la prenda morá, la sufrente ensangrentá, la mirá del dios bueno y la soga al pescuezo hecha, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura y las lágrimas me ciegan y me gieres la ternura. Sí, cuando estos días caían sobre los probis lugares, la vía toda se oscurecía, fechaban sí los hogares y el precino templo se abría. Y tras el nazareno la sufrente coronada por aquel de espigas llenos, campo dulce y campo ameno de la aldea sosegá. Los clamores estrumpiendo de dolientes misereres iban los hombres piendo, sollozando las mujeres y los crinos corriendo. ¡Oh, qué dulce y qué serero caminaba el nazareno por el campo solitario de hierbas menos llenos que de abrojo el calvario! ¡Qué suave y qué paciente caminaba y qué doliente! ¡Sotribao con la cru hecha, el dolor sobre la frente y el querer en la mirá! Y los hombres pensativos en refilera espartíos iban todos enchambraos, con jachón y encendíos y los urrostros apagados. Y en lutar a piñá, doloría a jiná, enjugando en las toquillas las suscaras empañá y las júmias mejillas, viejina y mocina ella de la imagen por la juélliga santu llanto iban jimplando, como aquella, como aquella que tras Jesús iban andando. Y los críos embobados, queos, apenaos, barruntando vagamente, tramas hondos no alcanzados por el vuelo de la mente. La procesión desfilaba con honda calma doliente, qué triste y tarde y pardeaba, qué berranquina en la gente, como Jesús ahogaba. Qué bodis tan cabales al miserere rendían, qué lucis tan mortecinas tras los verdes cristales de los faroles pendían. Y aquel sallón tan malo que al dulce Jesús seguía con el látigo en la mano, qué feroz jeta tenía, qué corazón tan malsano. Estuve la quía un lobo a penara, iba a caer el cordero y aquel horrendo monstruo fiero iba a pegarle en la cara con un látigo de acero. Entonces un tagal ardiloso que al mirar silencioso notó el trágico momento que le quedó el genio ardiendo dejando un rencor doloroso, se espigó de repente, se desapartó de la gente, agarró un canto reondo, miróle al sallón la frente con ojos de odio mujondo. Paróse ante esa catahura, apretó la dentahura, se jincó en los pies, midió continuo la altura, daleó el brazo de tras vez. Zumbó el proyectil terrible, sollo un gornazo temible y del infame ensayón se joca el botando la horriblica ezota de cartón. Los fieles aborotados por tan terrible suceso alrededor del crío enfaados preguntabanle asombrados y poccomu, poccomu jadiesu. Y él contestó envalentonao con voz de aquellas que brotan de un sentil noble y acorralado porque sí, porque le azotan sin haber hechunar rematado. Ahora que con los hombres amo, viendo a Jesús paecer, preguntando, miando, ¿semos los hombres de Ogaño aquello da Galizadiel? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!